Bueno, esta tarde tenemos acá arriba a Milky. ¿Milky, qué estás haciendo allá arriba? Estoy huyendo de la pandita. Déjenme bajar, por favor. Oye, pandita, ¿por qué no lo dejas bajar? Yo solo estoy aquí. Que él se ponga nervioso porque yo lo estoy viendo. No es mi problema. ¿Ya viste, Mil? No, no estoy nerviosa. Es que soy vaco y me... Sí, sí, en serio. No, me quiero atacar. ¡Pandita! ¡Ay, la pandita! ¡Ay, Milky, ven! ¡Pandita, ¿qué le haces? Pandita anda muy peleadora ahora con los chicos. Ya se me ocurriendo. Hoy toca una serie de eventos Cat Fortunatos, parte 3. Y yo, Milky, soy el protagonista. ¡Eh, al fin! Eh, mejor ya me quiero ir. ¡Ábreme, Adri! Yo soy vago. No sé qué voy aquí adentro. Los chicos me persiguen. Me dan unas pataditas así. Soy delicadito, aunque soy un gato vago. Eh, ábreme. Ábreme, que ya me quiero ir. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Chafles! Tú no aguantas nada. Pues que te vaya bien. Por eso siempre se escapa el Mil. ¡Mil, vuelve! ¡Vuelve! Nada más era de chiste. ¡Ven, vuelve! ¡Mil! ¡Mil! Y dice adiós el Mil. Miren, Mil tiene mucho terreno donde andar allá afuera. A esta vaca le gusta andar. Acá afuera soy feliz. Ah, sí, soy un vago. Un vago requite, vago. Pero sí me gusta jugar a las veces con las humanas. Soy el coladre. Dios, Adri. Ay, pero si eres bien chillón, Mil. Mil, eres bien chillón, Mil. Eres vago. Eres vago y chillón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hola! La chocolate. ¡Se escapa la chocolate! ¡Agárrela! ¡Alguien agárrela! Ay, amigos, por andar acá afuera con el Mil. La chocolatita ya se salió. Chocolatita, ven. Voy a venir a visitar al vecino. No, chocolatita, no es tiempo de visitas. Estamos en cuarentena. Ah, sí, nos vamos a cuarentena. Sí, ya se terminó. Ay, chocolatita. Vamos. No, no te vayas entonces. Ya la voy a agarrar. No, chocolatita, vuelve. Chocolatita. 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 Vuelve, chocolatita. Ah, es que se vino a encontrar con su amado. Ven, chocolatita. Ven acá. Ven, 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 ven. Ya la había agarrado y se me escapó. Ven, chocolatita. Ahí vamos. Chocolatita. Chocolatita. Si el vago este se quiere quedar acá afuera, bueno, quédate un rato. Cuidado, cuidado, aquí está pandita. Vamos a meterlos. Bueno, aquí están todos. Y de esta manera el mil hace sus escapaciones. Ya está. Ven, mil. No, 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 no. El minkos, el minkos, ya no se escapó ahora el minkos. No. No, minkos, vamos para adentro. Ya vamos a cerrar, chicos. Tenemos a Milky. Ay, Milky, muy bien. Milky, le vamos a poner una pipeta para las pulgas. Porque hace días estaba viendo que ya tiene pulgas. Entonces ya le toca ponerle su otra pipeta de las pulgas. Esta es la pipeta que le vamos a poner. Es una jeringa. Tiene un líquido azul que es para las pulgas. Se supone que la pipeta debe de ir aquí. Porque en esta parte no se puede lamer. En esta parte de aquí. Muy bien. Eso es. Y tienes que dejar, muñequito. Come, tú come. A ti no te importe lo que te estén haciendo. Porque es para tu bien. Es para que se te mueran todas esas pulgillas. Bueno, pues ya le quedó. Ahí está. Muy bien, Mil. Se portó muy bien. Pero ya se quiere salir. Directo a la puerta. Ya se quiere ir. Ay, Mil. Callejerillo. ¿Cómo lo ves, Mincus? Ya se quiere ir. No, no te acerques. No te acerques. No, porque no tiene que lamerle. Ámenos para adentro. Él va a estar ahorita así solito acá afuera. Los otros chicos están durmiendo. Así que él va a estar así como un poco aislado. Para que no le vayan a lamer esa partecita. Miren, ahí viene. Panda, ¿no estabas allá adentro? No, me escape. No, panda. Vamos para adentro, pandita. La pandita se debe haber salido por la ventana del baño y se escapó. Vamos a meterle también a la chica esta. Cuando vea a Milky aquí adentro, le da sus zarpazos. Está tremendo la pandita. Sí, ¿verdad? Te pega la pandita. Y desde aquí adentro, pues lo están observando para afuera. Yo quisiera ser como Milky, andar libre. Pero a la vez no, porque está pulgoso. Ahora esta chocolatita, la que le gusta andar allá afuera, va a estar acá adentro. Para que no vaya a lamer al Milky. Que los que no tenemos pulgas, nos quedamos adentro. Ey, ey, ¿a dónde? Sí que por eso puedo dormir en la cama. Recién bañadito. Sí, me la paso muy bien. Me la paso pipa aquí. Sí, los sin pulgas no las pasamos pipa aquí adentro. Que si salimos, el Milky nos va a pegar las pulgas. Así que mejor bien guardaditos aquí adentro. Ey, ey, ey. Ey, chicos. Parece que está recién bañado. Ahora sí, Milky, a descansar. Ya comió. Ya. Y ya le pusimos su pipeta. Así que a descansar. Pandita, ¿qué pasa allá afuera, pandita? Pues que el Milky se quiere ir. Anda chillando y ya se quiere ir. Sí, pandita, ya se quiere ir el Milky. Es un malagradecido. No valora. No valora estar aquí. Es un vago. Se nos viene la lluvia, chicos. Miren cómo se ve. Miren. Miren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se está mojando mi Mil allá afuera Mil! ¡Ay si ya se nos vino la lluvia encima y tú afuera Mil! ¡Vamos Mil! ¿Qué haces allá afuera? ¡Yo busque y búsquete! Y tú nada que apareces ¡Ay Mil! Yo bien preocupada acá ¡Vamos! Dissociación de Chomper 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 Estos chicos comen bastante Así que ya tuvimos que abrir Otra bolsa más de alimento Y siempre les gusta comer directamente De aquí cada vez que les lleno Sus botecitos Champles No sé pero en el bote sabe más bueno Ay así me lleno Más rápido Que rico Amigos yo me preguntaba Por qué mis gatos tenían los bigotes así como cortados Si yo no se los corto Porque yo sé que esos bigotes son muy importantes Así que lo investigué Y resulta que ellos solitos se los cortan Cuando se lamen demasiado Quizá porque les dio alguna alergia o algo así Espero que ya no vuelvan a andarse lamiendo tanto Para que sus bigotes crezcan bien largotes como la chocolate Miren chocolatita tiene sus bigotes bien enteritos Bien bien enteritos Ella casi no se lame mucho así como ella Entonces ella tiene sus bigotes como pintos Y bien enteritos ¿Verdad que sí chocolatita? Yo soy una gata adulta Y una gata adulta ya no hace tonterías con sus bigotes Me gusta comer directamente del botecito Es un mito gatuno ¿Por qué no es verdad? Psicológicamente creemos que nos llenamos más así comiendo Que es mucho alimento Ay bueno Chocolatita ya nos lo explicó todo Delicioso Miren pandita también tiene sus bigotes bien enteros Yo también soy una gata adulta De este bultito de 3 kilos Siempre me salen 3 botecitos Pero miren ya están incompletos Porque estuvieron comiendo estos chicos Entonces lo que hago es que los tapo Bien tapaditos Para que se conserve mejor que en la bolsita Súper trueno Chicos a escamparse ¿No te tocó? Jambi llegó tarde Ahorita te doy Jambi Ya vamos a guardar los botes Jambi Los ponemos acá Ya quedaron Andalos ya tenemos mucha comida Eso me da un poco de tranquilidad Yo quiero A mí no me tocó Dame por favor Quiero Yo quiero Tenemos la medida Ven Jambi Eso es Siempre come en chueco Acomódate bien Bueno Mincus le va a hacer compañía Mirenlo otra vez se nos escapó Mil Ven Mil Mil Ven Ay ya 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 otra vez es eso Chocolatita Definitivamente estos dos se aman Mira Chocolatita Mil ¿Por qué te escapas? Mira como regresaste Y mira lo que hizo Miki Mil ¿Pero qué es esto? Un tiradero ¿Pero quién fue? Yo no fui Fue rayito Yo no fui Fue a Miki Miki se ha querido Va todo el alimento Y mira lo tiró Ay pero ¿Quién habrá sido chicos? ¿A quién le voy a creer? Mmm Pero a mí que fue Mil Mmm Huele extraño Viene de la calle Mmm Fue este tú Mil Aunque también creo que fue rayito O sea como En África hay gatos que no tienen para comer Pues que tiran el alimento Ay Y tú lo andas pisando Ay chicos Qué tiradero Champles Eso no se vale Champles Tantos gatos sin comer en la calle Y estos desconsiderados Aprovechemos y Echémosle un diente A todo lo que está aquí tirado Ay chicos No sé cuánto tiempo Me voy a llevar A recoger todo esto Y para saber quién fue Pues ya ni le empiezo Yo soy gallito Me gustan las tinas Me gustan las tinas Sí señor Sí señor Me gustan las tinas Me gustan Porque las tinas Son comoditas Sí Me gustan mucho Sí señor Me gustan las tinas Sí pues Yo me voy a dormir Yo no sé qué cantar Porque Pues ya me acuerdo dormir Adiós Que pasen buenas noches Hola amiguitos Hola amiguitos Pues yo soy gallito de sol No tengo sueño Pues si te dejan me domí Pues qué Pues qué Pues qué Pues yo soy el famoso Rayito de sol ¿Por qué no me dejan domí? Eso es Oh qué bonito Rayito viendo la cámara Acá mira Rayitos Eso es Acá mira Eso Eso Ay qué guapo Rayito Muy bien Te ganaste tu premio Porque viste la cámara Eso es ¿Pero te la vas a comer Allá adentro? No pues Es que mamá Pues pérmelo en un platito No mínimo Ah bueno Éselo aquí Éselo aquí Aquí lo recibimos Aquí con mucho cariño Está bien A ver Ahí está Ahí está Rayito le gustaron su tina Entonces le grabamos Pero le Siempre Por sus premios Para que Sepan que lo que está haciendo Pues está muy bien ¿Verdad que sí Rayito? Pues es que mamá No va a estar bien Pues si eso me hace famoso Yo soy famoso Así que Siempre Necesito recompensas Y soberanos Porque Si no Pues no No hay trato Mi manager Siempre me ha Orientado en estas cuestiones De la mercadotecnia Pues que Porque siempre Pues hay que recibir un pago Aparte de lo que uno haga Porque Van a usar mi imagen Y pues mi imagen Está cotizada No habrá más premios Ya apágame todas estas luces Porque ahora sí me voy a dormir Está bien Rayito Ahí va una Y ahí va la otra ¿Ya? Sí, luz natural Porque Me gusta la luz natural Para dormir No me hagan ruido Por favor Más, más, más Aquí Eso, eso, así Así Masajito Así bien rico Porque yo soy famoso Y si a mí no me atienden Pues me voy con La competencia Ay Rayito Rayito ya se cotiza mucho Te estoy oyendo ¿Eh? Pues toma Échame más premios No, no No, ya no quiero premios No Ya déjame solito Apaga esas cámaras Ok Ahora sí A dormir A dormir A dormir Se ha dicho Pura chiripa La chocolatita está aquí Pero no quiere Tomarse fotos Es muy raro Que la chocolatita Este aquí ¿Te tomo una foto Choco? No, no quiere No le gusta Estar aquí Muy, muy raro Que esté aquí Pero aprovechando Pues la quise grabar Chocolatita Chocolatita ¿Quieres jugar? Chocolatita ¿Quieres jugar? No, la chocolatita Ya es gata adulta Ya no quiere jugar Eso Vamos a tomar una foto ¿Quieres una foto? Una foto Tengo que Tengo mi teléfono Voy a tratar de tomarle una foto Ven Mira para el Instagram Está bien Ven Ven, mira Eso, eso Ay, qué guapa Ay, qué guapa Ay, qué guapa Vas a salir bien guapa En tus fotos Mira Ya, nada más Estas fueron todas Ya se va Y bueno Pues le toca Su recompensa Sus premios Sí, porque te dejaste Tomar dos fotos Para el Instagram Muy bien, chocolatita Me gustan los premios Sí Me dejé tomar dos fotos Y Adri me dio Unas ricas coquetitas Con sabor a borsego Sabe en océano Sí Qué pescadito Qué rico Y todavía no termino Los dibujos, amiguitos Uy, no, no Ahora sí Ahora sí Tengo que terminar Estos dibujitos Adri no se empuren Porque se distrae Con nosotros Somos su mejor distracción Amigos Quiero enseñarles Aquí esta casita De madera Que le hizo mi papá Al Milky Él tiene casita De madera Miren Se mojó tantito Pero él tiene el fondo Este plástico Para que si llueve Pues no se moje Tiene adentro Su cobijita Pues aquí está comiendo Allá el Milky Sí, Mel Métete a tu casita A él no le hicimos La casa así como A los demás chicos De cartón Porque bueno Eso está acá afuera Porque a él no le gusta Estar allá adentro Entonces Cuando él quiere Porque no siempre Viene Ya ven que es Bien vago Pero pues él aquí Tiene su casita Y se la hizo mi papá Miren Le quedó bien chistosita Entonces Es esto Con el Milky Blue Nuestro gatito Feral Vago Tiene su agüita Y tiene su platito Y ahí come Vaga Vaga Y tutte Vaga 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 Monster Vaga 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 Apr Vaga Vaga Integral Vaga 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 V 전에 ¡Suscríbete!